Hola muy bueno a todos soy Nipper y bienvenidos a un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión vamos a hablar de que tenemos nuevo porque ya ha salido un nuevo personaje gran y además es uno que teníamos bastante esperado desde hace bastante tiempo que sería Orologia. Orologia aquí podéis ver de que está en su versión masculina y está también su versión femenina esto lo podemos cambiar a nuestro antojo o sea es una unidad que tiene dos diseños y también se ve reflejada en el sprite aquí vemos en su forma de Orologia macho que es una especie de humano y en su forma de Orologia chica que es una especie de draft entonces es un personaje que ya de por sí el tema del diseño a ver ya lo esperábamos desde hace bastante tiempo es un personaje que tuvo un impacto importante en el tema del lore y estábamos esperando que viniera en algún momento pero claro llevamos prácticamente dos años sin una Guild Wars en la que fuéramos con oscuridad así que tienen que esperarse para sacar un personaje gran de oscuridad en estas fechas y teniendo en cuenta que ya faltan unos pocos días para que venga la Guild Wars pues qué mejor momento que ahora mismo para poder tener todo esto entonces ha salido ya Orologia y vamos a ver de qué trata el personaje yo os digo es un personaje que no lo considero estrictamente necesario para nada porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin depender de ella básicamente porque oscuridad es oscuridad y en sí mismo tanto el personaje como su arma son muy buenos pero ya os digo no recomiendo que tiréis a no ser que tengáis más cosas para poder ir alrededor de estos personajes primero voy a empezar con el arma porque me parece que es lo más sencillo de explicar y aquí la tenemos este arma Casuality Driver es una Katana claramente visible es una Katana y bueno es un arma de exalto exalto es esta habilidad que podemos ver aquí de que se puede estaquear hasta tres veces o sea el 90% es lo máximo por lo tanto ya uno puede pensar de que tener tres copias de este arma es lo más óptimo pero que lo estamos hablando de oscuridad en oscuridad hay muchas cosas muy buenas que quieres que entren en la en la guild en la grid así que se compromete un poquito de los huecos donde puedes meter este tipo de armas aún así es un arma estupenda porque no sólo por el exalto porque el exalto al fin y a cabo es 30% gratis que te consigues por el tema de la el bufo de armas es como si tuvieras otro adesa incorporado pero lo que más creo yo que es de utilidad es el tema de de hace strike de strike es esto de aquí que ganas bonus al daño de oscuridad esto es una maldita burrada ahora de sobre todo de hacer autoataques y mayormente estoy viendo que se utiliza en ese sentido tanto el arma como el personaje entonces la el arma tener varias copias yo diría que mínimo consideramos que lo más óptimo es tener de dos a tres copias pero que con dos copias vas que vas bastante bien no haría falta esa tercera pero también considero que es muy necesario que contemos en esa misma grid con diría que dos copias de las tagas de las de las ángeles las ángeles que por ejemplo yo no las tengo por eso no he ido a por ologia porque sin ellas no considero que él pueda sacar partido a este tipo de arma aparte mi ave sólo le falta una estrella para empezar a pensar en trascenderlo así que estoy muy lejos de poder que transformen en primal aún así con magna tenemos muchas cosas buenas que han salido gracias a las m3 a las magna 3 raids como celeste que yo por ejemplo tengo un equipo relativamente bastante bueno voy a hacer un pequeño cambio de pantalla si lo podéis ver este es mi equipo ahora mismo el preliminar que tengo para contenido de dificultad elevada de cara a la guild wars voy a probar con un mío y a ver qué tal está la cosa y vuelvo con mi confiable leeds y aquí sí que se está subiendo ahora intentaré que llegue al nivel 140 antes de la guild wars pero no prometo nada eso es un equipo que pega una maldita burrada y para esto pues tenemos armas decentes aquí podéis ver de que tengo dos puños completos de celeste me ha costado la vida que cayeran y tengo aquí una de estas espadas y esta otra que está en crecimiento ahora mismo le falta un creo que una estrella más creo déjame ver no le falta mucho mucho esto es un proyecto a largo plazo pero tengo más más partir de cara a la guild wars y esto sería con el arma opus como podéis ver aquí abajo estoy ya farmeando para intentar darle la trascendencia este arma que me había olvidado por completo de que podía hacerlo pero recordar que esto lo podemos trascender después con el fa 0 podemos llegar a ponerle más estrellitas ponerle llaves más poderosas y entonces compensamos bastante bien todas las mecánicas que tenemos los puños de celeste encima gracias al arma que hemos conseguido la última guild wars ganan importancia pues esto es un equipo provisional de mi parte pero que sepáis que con magna vamos bastante bien como para depender de las armas de horología y bueno también tengo otra parte que no sé ahora mismo cuál era esta puede ser si puede ser esta esta es la otra parte que tengo ahí planteada de cara también a la guild wars así que ya veis hay muchas opciones lleno magna estas son dos de las de las unas cuantas que tengo preparadas y las iré probando todas y cada una de ellas por eso no os preocupéis de que ahora mismo magna en oscuridad no está mal como para tener que defender de ella en todo momento no me voy a poner ahí a nuestra querida cediel entonces el arma es excelente si la conseguís en guardarla y si tenéis varias estantes tenéis varias copias de este arma tenéis copias sobre todo yo os digo las vagas de los ángeles son excelentes y con este arma se nota muchísimo entonces ahí podemos pensar de otra cosa y ahora vamos a hablar de qué es horología horología es un personaje de oscuridad como ya hemos dicho es tipo other por lo tanto se beneficia de todos los buffos raciales y vemos que es staff y hacha al tener dos armas viene muy bien porque a la hora de nosotros llevar un arma última que beneficia a los personajes por sus mecánicas de combate pues tenemos más opciones para llevar ese arma última que no serviría de él con el buffo seráfico y el personaje en sí mismo es un personaje que es un buffador que permite un burst out de ataques descomunal yo he visto composiciones en las cuales la gente va con con luchador va con el rally booster y esos pueden pegar atrocidades de daño pero de verdaderas atrocidades porque tenemos en mecánicas de bufos muy potentes de que por ejemplo vemos de que todos los aliados ganan este bufo a ver si lo puedo meter en la cámara si se ha metido aquí como podéis ver bussa el daño oscuridad bussa el crítico amplifica el daño y bus a la marca sólo con este bufo es una maldita exageración en el daño que podemos llegar a hacer después si ha querido una habilidad de daño bastante normal y está 800 por ciento de daño a ver normalmente está pegando muy fuerte y meto un de bufo está que hable que está relativamente bien pero sobre todo es esto también tiene un dispel y de cara a una guild wars pues viene bien tener estas cositas aquí guardadas y bueno tenemos aquí la tercera habilidad que es una habilidad que va que cambia de su forma normal que es causa temporis hace un turno de corte de cooldown a las skills de los demás personajes de oscuridad esto es como sutera sutera si la recordáis es un personaje en viento que hace mucho tiempo tenía alguna utilidad porque hacía esto quitaba ocultado a los demás aliados y bueno todos salidos ganan esta que hable aquí una cosita interesante de ataque y defensa después cuando caso a la intervención se vuelve a 4 entonces cambia la habilidad y podemos utilizarla no se puede recastear pero podemos utilizarla en estas diferentes vertientes una es de que un aliado todas las habilidades las recupera instantáneas y puede volver a castear las que esto es normalmente lo que estoy viendo de cara a utilizar en él en el burst después tenemos aquí de que todo un aliado pega triple strike y con triple ataque o sea una maldita exageración volveríamos a un personaje en lo que tenemos ahora mismo que es ilsa y bueno ilsa vamos a ver de qué vamos a hablar bastante de ella con este tipo de personaje y tenemos aquí la tercera habilidad que lo que hace es como ya veis una de esas habilidades otra es autoataques y esta es ok entonces está muy bien pero yo es más que nada lo diría por el tema de recuperar en las habilidades porque porque con luchador tenemos tag team tag team hace que todo el equipo pega uno hasta ataque podemos llevar de sumón aliada podemos dar a un killing que nos resiste las habilidades podemos llevar de sumón principal a otro killing que sería nuestro killing si vamos con yatima podemos tirar dos sumos por turno por tanto tendríamos en los dos killing utilizables es el mismo turno aunque yo creo que tiraba el cebo después killing es mejor aunque sea un turno menos de autoataques pero lo que aumenta todo lo demás a lo mejor es al beneficioso no lo sé y todo esto pues podéis ver de que hace una exageración de daño también lo de caso de intervención que vimos antes al usar habilidades de bufos entonces aumentas el caso de intervención y esto es bastante bueno porque gana ataque 50% no está mal garantizados triple ataques aquí es cuando ya empieza a volverse la cosa muy interesante después 20% al bonus de daño en los triple ataques y 20% al don gerrate a ver no parece la gran cosa pero se acaban montando aún así queda por detrás de otros personajes que están dedicados más a hacer daño por ejemplo ilsa six licha que por ejemplo no creo que se vea tan tan beneficiada pero por ejemplo tenemos también a las a las zodiacales del tigre ciudad la creo que se llamaba inglés que tienen sobresión de oscuridad que también hace mucho daño tenemos a bowman tenemos a feriel hay bastantes personajes de autoataques que van a superar muchísimo en dps a orologia más que nada porque el profesor es un personaje lo puff a ellos y como podéis ver en sí mismo su personaje que es bastante débil o sea tienen poca vida tiene muy bajas resistencias e incluso puede llegar a entrarle de bufos aunque tengáis velo llega a tener tanta tanta facilidad de que le puedan desmeter de bufos que a lo mejor en los mps conviene meterle aquí el mp de evitar de bufos pero bueno que sepa que es un personaje que es bastante difícil es muy fácil de que se lo carguen pero tenemos una cosa de que si un aliado llega a 25 por ciento de vida al final del turno entonces todos los aliados recuperan toda su vida y ganan el 50 por ciento de defensa indefinido se estaríamos aumentando mucho la defensa a todos por ese pequeño riesgo principal de que ha bajado alguien hasta en la barra de vida en rojo entonces en ese sentido es relativamente sencillo de activar nos evita algún riesgo de alta dificultad de eso de que le pega a un bicho que tenga 60 por 60 mil de vida le pegan 50 mil y se activa esto te lo cura entero a ese ya todos los demás que tuvieran daños y ganan defensa permanente para el resto de la partida entonces es muy porque muy bueno como support y obviamente también estamos hablando de que tiene mucho daño en general porque aquí está otra cosa que no nombre causa intervención casual intervención si está a nivel 4 entonces activas cada cinco turnos el causa temporis cada cinco turnos estás activando causa temporis que es la habilidad que ya no puedes utilizar porque se ha convertido a la otra ahí llega un momento donde esta habilidad se transforma en la otra que tiene solamente un uso y después cada cinco turnos que es el culo normal que tenía la habilidad entonces se va a auto activar y como podéis ver es una erupción de cooldown a todas las habilidades y eso se va a notar mucho en batallas largas estamos hablando en cada cinco turnos entonces viene muy porque muy bien para full auto considero que aquí el tema de la habilidad esta es lo único que se sale del tema de full auto pero tú la activas como veas conveniente y ya está y se puede hacer en turno 2 esto de la segunda habilidad porque tú dedicas un turno a meter bufos y el siguiente turno pues ya tendrías estas cosillas preparadas entonces no está nada pero que nada más el personaje es un personaje que sobre todo ya os digo mete mucho apoyo a los demás aliados su arma es bastante bastante burra si vas a primal yo creo que dos copias serían lo recomendable mínimo dos copias no dos copias de media diría el 3 sería ya en la exageración pero dos copias yo diría que sí que está bien que si tenía la posibilidad tengáis dos copias de este arma y en el tema de los mps ya os digo menos la rareza esa de que como siendo 20% menos de vida esta vida puede que sí puede que no le venga bien a lo mejor es que es innecesario pensar en ella porque es un 20% de vida que te estás quitando 750 a lo mejor no compensa eso ni de broma y el tema del debuff porque por la rareza que tiene de que es más fácil de bufear lo que a cualquier otro personaje del juego ahora mismo pero en general yo diría que lo de tener los caps estos dos caps de skin es algo muy muy burro en este personaje y bueno aquí tenemos obviamente también el cap de oggy porque su oggy no he hablado de él pero aquí podéis ver de que 450 por ciento de daño de oscuridad que si caso el intervención es 4 entonces 50 por ciento de daño del del loki y 30 por ciento al damage cap y aún encima extiendes la dirección del bufo un turno más el bufo este no dije la duración que tenía que es cinco turnos y tiene un cuidado el doble de largo pero estamos en oscuridad se puede permitir ciertas cosas aún así yo considero que este es un personaje más dedicado a lo que es el burst puedes hacerlo en full auto y entonces sí que deberíamos esplendor a esto pero tiene una capacidad de poder utilizarse en burst que yo creo que va a utilizar bastante a la versión de full auto y dejarlo ahí correr y todo demás por eso que decía porque tenemos a roulette booster tenemos a al luchador que son dos clases que se benefician mucho de los reseteos de habilidades y en este caso pues tenemos ese y pensar que con esto se lo tiramos al protagonista con luchador y tendríamos el táctil que hemos usado normal más otros dos táctil esto con una ilsa es una maldita exageración porque ella va a triturar al que tenga adelante así que de cara a la igual ten en cuenta de que los burs iniciales van a ser muy potentes si tenéis a urologia y tenéis otros personajes que lo acompañen yo os digo elsa a ver hay muchos hay muchos por lo que alguno es posible que lo tengáis el por donde prioridad serían y las zodiacales del tigre bowman six y ya después feriel si feriel sería la que menos va a parte porque tienes que impulsar más cosas ponerse un área tienes que activarlo tú no es en full auto etcétera etcétera pero bueno esto en teoría no sería en full auto nada de lo que estoy diciendo entonces como podéis ver es un personaje muy porque muy salvaje lo de el amplificar el daño esto es una burrada sobre todo en el elemento en el que estamos ya os digo 10 por ciento de de damaje y aquí el daño amplificado que la aplicada es una exageración de estadística en el juego ahora mismo pues que sepáis que es un personaje complicado de sacarle el 100% del partido sí porque dependes de una grid decente y de personajes que le pueden sacar partido esto es como nejan nejan es un personaje brutal en luz si necesitas personajes que le saquen partido por supuesto si no dejan es un tío que te recorta la vida y te da doble ataque un turno y ya está entonces el personaje interesante una añadidura bastante buena para la oscuridad porque hacía falta en este sentido las cosas sobre todo también pensar que es un personaje que no no potencial y así que tiene su propio nicho que puede potenciar sin que el eclipsé todo pero sobre todo ya os digo va a ser interesante porque aquí nos indica bastantes cosas de cara de iguales lo de quitaron de un bufo por aquí lo de la capacidad de hacer burst y ponerte velo que esto también te lo pone aquí que te puede quitarte algunos de bufos que lo pueda poner el bicho y diferentes mecánicas que tienes sobre todo esto para la alta dificultad que el bicho te pone que tienes que hacer muchas fuentes de daño de skills tienes que hacer skills en general o lo que sea esto sería el paello que te piden muchas fuentes de ataque esta sería la fuente para ello y esto si te piden muchos ogis y por alguna razón no tienes disponible los ogis esta es la otra mecánica así que esto lo bueno es que aparte de una guild wars aparte de un burst también alta dificultad después de cada partido por el mero hecho de que es aquello que está pidiendo ahora mismo a menos sin temen manter de bufos los bosses de v2 de altísima dificultad para romper su somen y esto sería orologia es un personaje ya os digo muy bueno yo no voy a tirar por él porque ahora va a venir el veranito el veranito viene de mucha gente de bikini yucata y ya ha salido de que vamos a tener a una de las egipcias que cuál era a ver vamos a tener a racial la ángel esta que salió que nos la regalaron su versión normal de luz va a salir en en modo de verano y también va a salir otra de las egipcias que ahora no me acuerdo cuál era a tecnut la de agua así que vienen waifus y son waifus de temporada o sea sólo te tocan en los banners que tienen que ver con su temática que es en los bandieres de verano esto es un personaje gran te puede tocar en cualquier otra circunstancia una vez al mes tienes acceso a los gran incluso todos sólo que está más limitado de una que la otra y entonces no hay tanta prisa a no ser que estéis desesperados por quedar entre los primeros del mundo de cara de guild wars cosa que por ejemplo la de guild wars ahora ya han incorporado el cambio la cámara ha incorporado aquí la forma de poder testear parties y que nos recomiendan algunas yo digo las de beginner es un poquito de mes porque aparte de los personajes que te ponen no son los típicos personajes que tendrías en moderado sí que es más lógico porque tenemos que haber ya quisiera tenido a bowman pero este personaje va a conseguir un cap dentro de nada quiero saber a ver cómo es yo lo tengo ahora con los mps que puede conseguir todo instantáneo y van aquí con liria que el iria siempre viene muy porque muy bien para poder hacer un ok muy potente entonces vamos a ver a ver cómo sale esto y entonces el moderado es la tiente sencillo de poder a emplearse y ya con veterano pues si esto dice más mecánicas tienen tema de crisis ahora que crisis ahora tiene una habilidad que si estás a la maestría más tocha puedes hacer cosas muy estúpidas y obviamente pues para eso pues vas a meter aquí a color lo que pega muy muy estúpidamente también ella y bueno y veis que veis tampoco está nada mal sobre todo desde que tiene el un cap al máximo entonces oscuridad es un elemento que tiene muchísimas opciones y en esta que iguales yo digo vamos a tener muchísimas en las cuales no os hace que es en una u otra es un elemento muy versátil y nosotros pues no nos vamos a quedar cortos en ese sentido y nada por aquí yo os dejo con este vídeo de orologia lo aprovecho también para poner un poquito del día de los eventos que ya veis aquí ahora mismo está todo centrado a la gente en que viene la que igual que viene a la que igual es común que viniera el coco y puedes disfrutar de este ventillo que empieza el viernes aquí veis que también tenemos aquí a néctar no creo que haga falta hacer un vídeo de él porque es un personaje relativa cutre no va a cambiar a nadie la perspectiva de en agua es un personaje dedicado sobre todo al tema del log y ahora mismo en agua está el antes deja a celia y después deja a celia y si quieres ir a hoguini estás a la zodiacal del perrito y si quieres ir a los ataques pues más que es recomendable ir con hazel y otros personajes que aprovechen eso entonces no va a cambiar la vida a nadie hay otros personajes que son difíciles de conseguir este es un personaje de random que han sacado por aquí de agua y no va a cambiar la vida de nadie ya os digo así que centrémonos en lo que es lo importante que es orologia y nada suerte si vais a ir a por ellos a ver si tenéis la suerte de que os toque y ya me contaréis qué os parece espero en la caja de comentarios vuestras opiniones de boils si hay alguna cosa que por ejemplo no he nombrado yo y que sería importante mencionar pues aquí tiene la caja de comentarios y si no en disco ahora está la gente muy activa últimamente cosa que me gusta mucho y en twitter es una desgracia que ya no podéis ver mis likes porque lo más le ha apetecido pero que sepáis de que a través de twitter también os leo así que yo os dejo por aquí nos vemos el próximo hasta luego hasta otra que me enrollo y con el calor que hace en valencia espero que el ventilador no se escucha demasiado con el micrófono adiós y